Música A quien le salgo desde cinco fe y diez Por eso está donde está Porque así lo quiso el viejo Yo paso de andar hablando las acciones Las que valen Soy bajito de estatura A los de aquí arrugo el cuerpo Yo no les diré mi nombre Para no andar presumiendo Ven detrás, llévame a todos Y la aque va en el medio Música De un pueblito El sermón Que son las raíces del viejo Como olvida a su tierra Donde anduvo de pequeño Siempre con inteligencia Y las cosas van saliendo No se descuida de nada Siempre avispa con su cuerpo Hoy es gente de respeto Y con grandes la nave Las calles de la estación Es donde me la navego Quiero mandarle un saludo Al pelón y al perro bueno Al pelón y al perro bueno Sin olvidar al quiquí Somos grandes compañeros Siempre atentos de el jefe Cuidándome el terreno Las calles de la estación Es donde me la navego Soy de arranque Ya lo saben Pónganse pilas de eso Si lo miran Circular Ábrale paso al viejo Después se quedamos Un placer Con la canción que solicito Por acá esta noche San José del Piso Con la canción Ahí fueron mis primeros pasos En un pueblito muy pequeño En el estado de trango Crecí a los quince años Me vine pa'l otro lado Recuerdo un pese de abajo Vendiendo bolsas de agramos En la ciudad de California Allá estuve por varios años Cuando conocí una persona Que el cálculo me dio trabajo Ahora que tenemos vacaciones Esperamos que vea el suspiro Pero lo que dieron Hacer recinto Lo vamos a presentar Con mucho gusto A la gente que está solicitando Sus ocasiones Por acá esta noche Ay, la va viejo Y dice más o menos Así en frente ¡Gracias por ver! De pronto llegaron los soldados, cuando rápidas me atoraron Y se tuvo tiempo de nada, aunque anduviera bien armado Cuidaba cuando vencí la luz, el que me andaba enfiestado Yo estaba afuera cuando me he agarrado Aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena Y al ver que no estoy aguitado, pues eso no tiene de vez Aparte fueron muy pocos años, con el que pues estoy a la hora En buenas y malas sigo apoyando Sigo siendo gente de Agencia Balón Para que estén enterados Bueno, yo soy Beltrán, la vamos a conocer como es de gusto Ya con esta canción nos vamos a despedir Muchísimas gracias a la gente que nos envía por esta noche Bueno, nos vamos pronto, por acá por este mismo lugar Muchísimas gracias Se llama soy Beltrán, la pidieron irse Tómale viejo Este chico fui y la pegué a mí Y en la muda, punta, 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 recorrí Golpeado al hablar, sirvió al escuchar Somos de barba cerrada para empezar Siempre al lado del mucho camino Con el toro, con mi tío, me inicié En la ciudad, en la ciudad, la ciudad Es un aire, que rueda, junto a él Con permiso, muchas gracias Con permiso, muchas gracias Con permiso, muchas gracias Con permiso, muchas gracias Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Ven, cántame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que me hace así Que Dios te entrega tu mente Y te lo deje presente El pasado que te di Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita, que con nada se me quita, por vivir pensando en ti. Piensa, que es un lado, oiga. Esa es la compa rusa. Arroba viejo. 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 Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Que yo me presenté El pasado que tení Yo te recuerdo también De la forma tan bonita De toda la semejita Y pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti El repú que no te me gusta esconder El lugar donde mi sentimiento duele Junto a ti Junto a ti Se llama, bueno, se va bonito, pariente, como no Se llama, bueno, cuando te acuerdes de mí Por acá no veo ¡Ay, lo vamos a ver, jueces! ¡Ay, lo vamos a ver, jueces! Y cuando comenzaron Porque le fue innecesario Cuando a su padre perdió Y él ve su madre con llanto Aquel niño que creció Con la pobreza en la mano Y él ve su madre con llanto Sinaloel se sufriró El agua ha quitó su rancho La vida le fue muy dura La vida le fue muy dura Muy difícil le tocó Y escalando y batallando Y conociendo la acción Vigilando siempre al hielo Como todo buen alcohol Sucesor de un buen soldado Repasando al 02 Descubre el de suero Este lo había. Justo luz Y 가지�LY Noendo Como todo buen Purple Nunca Imaginar de flores y un traigo carno Tránsito por un corón también estacionado Ya venían con againas porque las traían en la sangre Sus posales adelante sin los riesgos importar Llegando a tener el juez mano derecha de un gran Y es el gato y sus pelinos que traen línea de guasado Un saludo para los plebes que siempre andan a su lado Saludos para el Kiki, también para mi compa al lado Al güerito y al pantera dependientes en los radios Y para dar buena pelea están las dobles rodadas En el rostro seriedad siempre listo para combate El equipo de Campo Blanco se ve lucida en las calles A viles grandes y fuerzas como lo hacen los caguajes Para el terreno de los miedos la misión es adelante A viles grandes y fuerzas como lo hacen los caguajes A viles grandes y fuerzas como lo hacen los caguajes A viles grandes y fuerzas como lo hacen los caguajes A viles grandes y fuerzas como lo hacen los caguajes A viles grandes y fuerzas como lo hacen los caguajes A viles grandes y fuerzas como lo hacen los caguajes A viles grandes y fuerzas como lo hacen los caguajes A viles grandes y fuerzas como lo hacen los caguajes A viles grandes y fuerzas como lo hacen los caguajes A viles grandes y fuerzas como lo hacen los caguajes A viles grandes y fuerzas como lo hacen los caguajes A viles grandes y fuerzas como lo hacen los caguajes A viles grandes y fuerzas como lo hacen los caguajes Y contra el historio de una famosa impresora Y contra el historio de una famosa impresora Todos la conocen con el álbum de zona Todos la conocen con el álbum de zona Y su marido dice que no sé qué hacer con él Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador La gente la mira cuando le empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona, y la gente la mira Con la chona, con la chona, con la láctea Que se no se mueve, a ritmo, que le toque Que ya merece todo, que la pereza un tonto Para toda la chona, con la chona Muchas gracias, muchas gracias Gracias, si no, por acá no vio que la sierra por aquí Con permiso Gracias Gracias A pedirte que me ames que ya perdí la calma que ya siento quererte con todo el corazón Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y hablando fuerte de la casa Y a ver lo que pasa Mi historia comienza en el estado de Arizón Aguantó el calor y se vino a pie la patrona En la finiquera, que es el lugar donde nací Pegado a Sinaloa, allá en el cubier de Portelán Fue donde yo crecí Como todo tuve sueños y algo no cumplí Los consejos del viejo, yo siempre los seguí Por más que me busquen la escuela nueva para mí Yo quería trabajar, cruzarme por el otro lado Y ya me había tardado Y aunque hay que cantar a todos, con la gente fuimos Eso nada viejo Más fuerte No se oye 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 ¡Arriba, sois! Empecé a ganar verdes allá en la finiquera Con el Brian Smith a dos palos que siempre hicieron Empezamos a sobresalir paso a pasito Esta vida es muy corta, muy el camino que está escrito Me faltaba un poquito Desde pequeño me gusta hablar en el desmán El renaquelo, él iba a ser mi compadre Y eso que estaba contigo igual ¡Qué situación! Y aunque no éramos de plenos le erramos leña ¡Ah, ah, ah, si se arroba el bronco! Me quedé con canes de jalarme a San París Dar una vuelta en la boca de jalarme a la plomita A los quince de mi hermano al canse a llegar Me van a disculpar pero el viejo está allá arriba Ya me mando a llamar ¡Dios, déjenme! ¡Dios, déjenme! ¡Qué mundo me va a extrañar, mi madrecita ¡Dios, déjenme! Te esperan por mi carnal, Rafita Se despiden carrascos, así me vencian en vida Y el Giovanni me espera a darme la bienvenida Esta es mi despedida Algo, algo Y el Giovanni me espera a darme la bienvenida Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que es cierto que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me arreglaste Porque ve la situación en la que me dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo eso lindo que te di Y eso Saludos para el regino Saludos para el regino Saludos viejos De mí De mí no quedó De mí no quedó lo que pasó Tan bonito Tan bonito Porque creo que es cierto que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Ya vi que hasta no subes en una foto de tu estado Sin que fotos me has tenías en tu teléfono En fin Hoy yo soy feliz Se acabó todo eso lindo que te di Se acabó todo eso lindo que te di Ay, que vamos complaciendo, pariente Ay, los temas bonitos Para más Porque por ahí se le hizo este tema Compárense Se acabó